Y la luna es la luz Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long Penetrating through cinemas, we're here With the man of the hour, Prince Royce He came through, he shut down Eddie Henry, video release party Oye, háblame, dime de donde tú eres Dime de la mujer, dime de todo Háblame Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Como un micrófono, que las cosas que no tienen que hacer. Yo, ahora escucho. Como artista, producente, ingeniería, sabes lo que hiciste con el propio Smart. Muchos artistes no saben lo que hiciste en algo que ya hiciste. algo que ya originó, algo que ya había tenido que ser, y se tornó a bachata. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo pensar en Stand By Me? Soy un gran fanático. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? y 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